Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier Saura Vilche y he sido invitado por Nueva Acrópolis para hablar en este foro de filosofía en acción con motivo del Día Mundial de la Filosofía del año 2023. El tema que he elegido hoy para mi charla es sobre la Cábala, concretamente sobre el cabalista y filósofo Salomón Inga Virol y su obra El Keter Malkuth, La Corona y el Reino. El lema de vida de Inga Virol era Investiga y Ama y eso está sacado de esta obra, Keter Malkuth, que según él mismo es su obra más importante, más mágica, más esotérica. De hecho, es la única obra que escribe en hebreo, que es el lenguaje sagrado para ellos, mientras que el resto de su obra la va a escribir en árabe. El Keter Malkuth, yo lo voy a tomar de referencia, el libro que está publicado o está comentado por Shandar Maillard, que considero que tiene una introducción muy aceptable y también una traducción francamente buena. En esta obra, lo primero que nos dice Inga Virol es lo siguiente, y leo la introducción. De mi oración sacará el hombre provecho, pues en ella aprenderá rectitud y justicia. En ella describo las maravillas del Dios vivo, breve que no extensamente. En cabeza de mis cánticos la puse y la llamé Keter Malkuth. Por eso, estaba hablando al principio de que para él esta obra es la más importante, la más esotérica de la que escribió, y es el compendio de toda su filosofía. Fijémonos que él la plantea como una oración, pero como una oración de un discípulo a su maestro, y ese maestro es Dios. Porque el Dios de la Cábala, y así lo va a hablar justamente Gavirón, no es un Dios personal, no es un Dios de las religiones, es como él le llama el Eterno, el Oculto, el Misterioso, el Dios de los Dioses. Y esta obra la va a dividir en cuatro partes. La primera hablará de Dios y establece las alabanzas hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahí habla de sus atributos, atributos que luego veremos que nosotros tenemos la posibilidad de reflejar en nosotros. En la segunda parte va a hablar del proceso de la creación del universo. En la tercera hablará de la creación del alma y del cuerpo del ser humano. Y en la última parte establece lo agradecimiento y súplica a Dios para que, como él dice, lo pueda recibir entre el lugar de los justos. Fijémonos que cuando se habla en la Cábala, nos estamos encontrando con esta idea, que es el árbol sefirotal, donde lo encontramos diez círculos, donde el primero es Keter, la corona, y el décimo es Malkut, el reino. Pero fijaros que cuando Gavirón habla en su obra al principio y la introducción, él habla de Dios vivo. Los tres primeros círculos hacen referencia a lo que sería la esencia de Dios y el resto a la creación, que estaría regido esos siete círculos, esos siete sefirot o esferas luminosas, estarían regidos por diferentes planetas. Los siete planetas, la Luna, Mercurio, iríamos subiendo Venus, el Sol, Marte, Júpiter, finalizando con Saturno, que cerraría el ciclo para volver a comenzar de nuevo. Todos hemos oído hablar del paraíso, pero es que dentro de la Cábala se habla de tres paraísos. Hay un paraíso superior arquetípico, que son los tres primeros círculos, que es el que está en la mente de Dios, del cual no sabemos nada, pero sin embargo ahí está la base y rey de todas las cosas. Hay un segundo paraíso, que son los otros siete círculos, que es el paraíso del universo, el macrocosmos, pero hay un tercer paraíso, que es Malkut, el de la tierra, y es el paraíso terrenal. ¿De qué nos va a hablar entonces Gavirol? De esto, del microcosmos, porque Gavirol no va a hablar del proceso de la creación desde el uno al diez, sino del diez al uno. ¿Cómo puedo hacer yo para subir desde la tierra hasta lo más elevado? Aunque no lo pueda abarcar, pero sí lo puedo intuir. Y es muy curioso, muy curioso, porque precisamente en el Keter, el Sefirot número uno, el que está arriba de todo, acordaros, el que está marcado por el número uno, es la esencia de Dios. Y justamente a ese, a esa esfera, a ese lugar de la presencia de Dios, le dice que es el lugar donde está el trono, el palacio oculto de Dios, el palacio de tu presencia, le llaman. Y dentro de ese palacio está oculto el trono de la gloria de Dios. Trono que dice que está hecho de plata con la plata de la delgada, que el asiento del oro, de la inteligencia, de la inteligencia divina, y sus patas son la justicia. Que no debemos olvidar que la justicia está acompañada siempre de la misericordia, porque solamente los grandes, los poderosos, pueden ser justos y misericordiosos a la vez. Porque la justicia no se basa en el rigorismo, se trata en poder ayudar, en que sirva de toma de conciencia. Y por eso está ese elemento de misericordia, de dar oportunidades, de no abandonar a nadie y de hacer que todo el universo, en la naturaleza, todos los seres evolucionen. ¿Cómo se produce entonces ese elemento práctico, ese elemento de filosofía práctica? Pues volvamos a la idea de Keter, Malkuth, lo unimos, el uno y el diez. Estamos hablando del microcosmos. Y lo primero que va a hablar es de que, de la misma manera que Dios ha creado el universo por su propia voluntad, es decir, sin tener ninguna obligación, sin tener ningún tipo de coacciones, que lo ha creado por amor. Es decir, porque realmente le ha salido de sí mismo, porque no tiene ningún interés particular, no busca ninguna ganancia, de la misma manera el ser humano tiene que actuar. Y nuestra alma dice que es un reflejo de la llama de la mente divina. Y que la grandeza del ser humano es que tiene inteligencia. Como a Dios, hay una inteligencia, que acordaros que lo hemos visto que estaba, que era el trono, dentro del trono, el asiento de oro, que era la inteligencia, que es el lugar sobre el cual se va a aposentar el Dios, el eterno, el oculto, el misterioso. Y nosotros tenemos una parte de eso, porque dice Gavirón, en uno de sus poemas, en una de las partes del poema, que nuestra mente, nuestra alma, ha sido forjada con la llama de la inteligencia de Dios. Y de ahí, que le va a agradecer a Dios todos los sentidos que nos ha votado gracias al cuerpo. Y dice, te agradezco Dios mío, el que me hayas dado unos oídos para escuchar, para aprender, unos ojos para ver y reconocer las cosas, una lengua para poder enseñar, enseñar, una boca para poder cantar tus alabanzas y una mente para poder acercarme e interpretar y conocer tu misterio. Porque él no duda en ningún momento de la existencia de Dios, en el sentido de como la gran fuerza que mueve todas las cosas. Y por lo tanto, ese que termalcún significa el Dios vivo en nosotros. Y por eso habla de ese proceso. Y fijémonos que ya en el poema número uno, de estos cuarenta que componen esta oración, comienza diciendo, maravillas, maravillosas son tus obras y yo bien las conozco. porque las percibe, las intuye, las ve, las observa. ¿Y qué es lo que pretende entonces? Ese lema que era el lema de su vida. Investiga. Investiga para comprender cómo funciona la naturaleza, para comprender cómo se expresa Dios en todas las cosas. Y todo eso tienes que llevarnos a la acción. ¿Y cómo lo vas a llevar a la acción? Pues a través de la gran magia de Dios, que es el amor. Investiga y ama. Porque por sobre todas las cosas, lo que está pidiendo es, dame Señor tiempo para ser cada vez mejor, para comprenderte mejor y para poder dejar también un mundo mejor a mi paso. Porque esa es la gran enseñanza que tienen los místicos. El místico no es un ser que se mete en una gruta hoy solo. No. O se pone a darse cabezazos contra una pared porque mortifica su cuerpo. No. Eso no es el místico. El místico es aquel que percibe la presencia de Dios en todas las cosas, en todos los seres, incluidos por supuesto los seres humanos, y en él mismo en primer lugar. Y a partir de ahí, opta porque ese cuerpo, como dicen otros textos orientales, sea el tabernáculo perfecto para ese Dios silencioso que todos tenemos. Y es muy curioso que Gavirón habla de los Sefirot, y dice que quitando los tres primeros, que son el gran misterio, que no sabemos nada, que es ese paraíso original que está en la mente divina y del cual no sabemos nada. Sin embargo, los siete siguientes se llama las cortinas de la creación. Y lo que él pretende es observar la naturaleza, aprender las cosas, tratar de despertar el Dios interior, e ir descorriendo los venos que nos acercan en primer lugar a nuestro Dios interior, y en segundo lugar al Dios interior que mora en todas las cosas. Investiga y ama, y eso es filosofía atemporal, filosofía práctica. No se trata de quedarte en tu casa, porque recordemos lo que decía Platón, y justamente Salomón y Gavirón es un neoplatónico acérrimo seguidor de Platón y de Plotino, y él dice, lo que conoces lo tienes que poner en acción, porque si no, no sirve para nada. Y ese elemento de conocer y amar es una cuestión de auténtica cortesía humana, que para Gavirón es la real relación humana basada en ese elemento de yo te voy a dar lo mejor que tengo, porque lo mejor que tengo forma parte de mi Dios interior y en realidad no es mío. Todo viene de aquel que me lo ha dado todo. Y cierro con unas palabras del último poema, el poema número 40. Agradable te sean las expresiones de mi pensamiento y de mi corazón. Investiga y ama. Eterno, mi protector, mi salvador. Repito, agradable te sean las expresiones de mi pensamiento y de mi corazón. Eterno, mi protector, mi salvador. Gracias por su atención y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.